...más educada. Gobernación de Antioquia. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de dos? Hola, me cogieron haciendo tareas de matemáticas y con calculadora en la mano. Bueno, estoy haciendo cálculos de raíz cuadrada de dos, sí, dos, raíz, y me da 1.4142. Pero venga, ustedes no se han preguntado cómo hacen las calculadoras para calcular resultados de raíces cuadradas. Porque es que uno pone el resultado y ¡uh! en un momentico aparece. No sé, eso es muy novedoso, pero habrá otro método que no tenga que ver nada con calculadora. Porque, digamos, hallar raíz cuadrada de dos, miren todo el número que da, y no es tan fácil. Por ejemplo, la de nueve es un poquito más fácil. Porque uno lo puede hacer hallándolo, multiplicándolo por sí mismo, o sea, hallando un número que es multiplicado por sí mismo, me de nueve. En este caso es tres, pero es que dos, o supongamos números más grandes. No, yo mejor voy a buscar al profe Daniquel, si me puede ayudar con esto. ¡Hoy es un día fenomenal! Profe, ya pues, lo que le contaba, es que estoy haciendo tareas de matemáticas y la calculadora en estos tiempos es una maravilla. Calculando raíz cuadrada de dos. Sí. Pero mire todo el número, tan grande que da. Claro, muy bien. Supongamos que yo quiero hallar la de raíz cuadrada de nueve, me pareció más fácil. Claro, y de hecho nosotros lo aprendimos a hacer en el principio del programa. Que es encontrando un número. Con los cubitos, ¿cierto? Que se llama un cubito, un cuadrado con nueve cubitos. Y le hemos dado la raíz cuadrada de nueve. Claro. Profe, pero supongamos números más grandes, eso debe dar una chorrera también de números. Bien, existe un método que se llama, en honor a un señor, a un matemático inglés, se llama Newton. Entonces se llama el método... De Newton, ¿bien? ¿Qué hizo este señor? Ese señor hizo lo siguiente, la dijo. Considera esto, Xn más 1 igual a un medio de Xn más A sobre Xn. ¿Pero qué será eso? Resulta que esto se llama un método iterativo. Bien, hay muchos métodos iterativos. El método de la disección, pues que es una cosa más avanzada. Este es un método iterativo, o sea que se retroalimenta el mismo. Bien, y se queda como en un ciclo y yo me puedo quedar ahí haciendo muchas veces. Bien, es lo mismo. Resulta que este método iterativo aproxima, esto aproxima, la raíz de A, de este numerito que yo coloco acá. Si yo coloco dos, entonces eso me va a dar una aproximación de lo que va a ser la raíz de dos. Bien, ¿cuándo? Al pasar de muchos pasos en la iteración. Bien, ahorita vamos a ver qué pasa si colocamos, por ejemplo, nueve. Cómo se comporta el método. Vamos a ver que va a dar una aproximación muy acertada. ¿Qué pasa si colocamos dos o tres? Bien. Bien, listo. Y algo importante es que nosotros tenemos que empezar xn más uno y aquí xn, pero eso debe tener como un inicio, o sea un x cero. Ahorita vamos a explicar qué tiene que cumplir el x cero. ¿Bien? Profe, a propósito de este tema, en mi clase nos dimos a la tarea de encontrar a otro matemático que nos va a mostrar otro método para poder hallar raíces cuadradas. ¿Quieren saber cómo les fue? Ahí va. ¡Ey, quita, no te mora, yo, tú! ¡Ey, quita, no te mora! ¿Qué estás haciendo con la cámara? ¿Pero actuando? No, mano, yo actor no soy, yo soy matemático, yo no actúo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer, pues? ¡Al sultán! No, hermano, no, 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 yo, cuando mucho actúa al lado del tablero, y eso que de profesor que es lo que soy, pero de sultán no, y que fuera valdor, hombre. ¿Hallar raíces cuadradas por aproximación? Ah, eso sí es fácil, eso yo te lo explico, pero eso es más fácil que actuar, hermano, yo te lo puedo explicar, no, hermano, pero actuando no. Es más, yo creo que lo actúa más fácil el perro. ¿Y pa' qué eso no puedes? Y aparte de actuar tengo que disfrazarme, no, 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 ¿qué van a decirme de estudiantes? No, me van a perder el respeto, no, 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 yo te lo explico, pero sin disfrazarme, o sea, si me, no, 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 pero bueno, hagamos una cosa, que pase el programa a las 12 de la noche donde no me vea nadie. Esa me la vas a apagar, pero me la vas a apagar, pero completito, pásame pues de disfraz. A ver, no. Ya vimos que accedió a disfrazarse y a actuar. Vamos a conocer el método que nos va a explicar este profesor para poder hallar raíces cuadradas por aproximación. Vamos a ver con qué método nos hace el señor. Bueno, es momento de hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, por favor, vamos a seguir aprendiendo muchísimo más de este método para aprender a sacar raíces cuadradas por aproximación sin que usted necesite una calculadora. ¿Sí, Ana, profe? Bueno, haremos nuestra primera pausa. No se despeguen porque esto es mi clase. Y estamos de vuelta en mi clase hablando de un tema muy interesante, como todos, profe, los de mi clase. Lo importante es hallar la raíz cuadrada, pero por método de aproximación. Sí, imagínese si hallan ni de calculadoras propias. Claro, de hecho, algo muy curioso es, una pregunta que uno se puede hacer es cómo funcionan las calculadoras. Me gusta que la calculadora nomás sabe sumar, restar, multiplicar y ya. La calculadora no tiene una base de datos donde están almacenadas. Hay la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 2.1. No. La calculadora, ¿cómo hace esto? Véanlo acá. A partir del método de Newton. O sea, toda esta operación para podernos dar la raíz. Entonces, la calculadora va a hacer esta operación muchas veces y va a decir al final un resultado para raíz de 2. Entonces, por eso es importante el tema de hoy. ¿Por qué? Porque es cómo funcionan las calculadoras. Bien, solo sumando, restando, multiplicando y dividiendo. Bien, entonces, podemos decirnos, bueno, queremos aproximar cuánto es raíz de 2. Bien, entonces vamos a hacer, o sea, que A, en este caso, vale 2. Listo. Entonces, esto lo podemos ver como una cajita, una caja negra, donde yo le meto un valor, un XN, y ella me devuelve un XN más 1. Bien, y yo vengo, devuelvo y le meto ese mismo valor y me quedo ahí. Bien, entonces vamos a empezar a hacer eso. Vamos a empezar a hacer estas operaciones. Bien, pero ¿quién va a hacer X0? Entonces, digamos que X0, por ejemplo, es 2. Bien, ¿por qué 2? Porque yo sé que la raíz de 2 no puede ser muy grande, porque 1 por 1 da 1 y 2 por 2 da 4. Entonces, tiene que estar entre 1 y 4. Puedo poner 3 o puedo poner 2. Bien, de hecho, pongamos 3. Pero que no se pase de 4. Puede ser cualquier número. Sino que, ¿qué pasa? Que si el número es muy grande, voy a tener que hacer muchas iteraciones para poder alcanzar una buena aproximación. Supongamos que es 3. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es X1? Entonces, X1 va a ser un medio. ¿De quién? De X0. ¿Qué? ¿Quién vale X0? De 3 más 2 sobre 3. ¿Bien? ¿Y esto cuánto nos va a dar? Entonces, vamos a usar la calculadora. A ver, usemos. Entonces, esto nos va a dar... La protagonista en la clase. Ajá. Por... Entonces, 3 más 2 sobre 3. Listo. Entonces, esto nos va a dar 1,83. ¿Bien? Dejémoslo así. 83. Así. Dejémoslo así. Listo. Bien. Entonces, ¿yo qué hago? Vengo y traigo el X1 y vuelvo y lo meto en la cajita negra. Y la cajita negra me va a dar... Entonces, si yo le meto el X1, ¿me va a dar a quién? Al X2. ¿Bien? Y esta cajita negra, ¿qué es lo que va a hacer acá? Esta operación que está acá. Entonces, vamos a calcular X2. Entonces, ¿X2 va a ser quién? Entonces, va a ser otra vez lo que va a hacer la cajita negra. Un medio, ¿de quién? De X1, que vale 1,83, más, en este caso era 2, sobre 1,833. Bien. Y vamos a hacer esto, a ver cuánto nos da. Entonces, esto nos va a dar... Yo le ayudo también, profe. Ya, 1,46, 21, bien, 2. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces, yo traigo el X2 y se lo meto en la cajita negra. ¿Y qué me va a dar el X2? La cajita negra me va a dar un X3. Ahorita nos vamos a dar cuenta que este numerito se va a ir aproximando a lo que es raíz de 2. ¿Bien? Yo creo que en este caso, en este paso que sigue, lo vamos a ver. Entonces, sería un medio, ¿de quién? De 1,46,212, más 2, sobre 1,46,202. Bien. Y eso nos va a dar 1,4149. A la raíz cada vez. ¿Sí ves? Que se va aproximando cada vez más. Mira, empezó en un 83, 1,46, ya va a 1,41. Mi raíz de 2 es como 1,4142, creo. Sí. Bien. Listo. ¿Qué puedo hacer yo? Pues puedo coger y hacer otra vez, meterle X3 a la cajita negra. Y que me dé X4. Y ese numerito cada vez se va a ir aproximando más a la raíz cuadrada de 2. Porque nos dio 49 y la raíz cuadrada es 42. Entonces, en el paso 4, cuando yo le meta el X3, ¿cierto? Que va a ser este. Cuando me saque el X4, el X4 ya se va a parecer mucho a eso. Bien. Entonces, lo que podemos hacer ahorita es lo siguiente. Ya calculamos la raíz de 2. Y vemos que en 1, 2, 3, 4 pasos más o menos, se aproxima muy bien. Lo que podemos hacer ahorita es calcular raíces exactas. Una que no sepamos y que hayamos hecho con los cubitos. Por ejemplo, la de 9. Bien. Y eso la vamos a hacer enseguida. Bueno, profe, entonces vamos a hacer una pausa. Pero cuando regresemos, obviamente, vamos a seguir aprendiendo muchísimo más de este método. Sacar raíces cuadradas sin necesidad de, vean, la calculadora. Ya regresamos. Esto es mi clase. Y regresamos a mi clase sobre la raíz cuadrada por método de aproximación. Gracias a esta fórmula sin necesidad de calculadora. De calculadora, muy bien. Entonces, vamos a hacer, ahora hacer una raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada de 9. Nosotros sabemos que la raíz cuadrada de 9 es... 3. 3. Entonces, vamos a hacerla por este método. Entonces, escogamos un X0. Supongamos que 2. Bien. Y empecemos. Entonces, yo le voy a meter mi X0. ¿Y qué me va a dar la cajita negra? Va a hacer un poco de operaciones, que son estas. Y me va a volver... X1. El X1. Bien. Entonces, vamos a ver. ¿Qué nos va a dar X1? ¿Qué nos va a dar la cajita negra? Entonces, va a dar un medio de X0, que es 2, más 9 sobre 2. Bien. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? Vamos a hacerla acá. Más 9 sobre 2. Bien. Eso nos da 3,25. Listo. Muy bien. Entonces, yo voy a coger... Como está, este método se retroalimenta. Entonces, voy a llevar el X1 y lo voy a volver a meter a la cajita negra. Entonces, le voy a meter el X1 y me sale X2. Entonces, vamos a ver. ¿Qué nos daría la cajita negra en X2? Entonces, volvemos y aplicamos la fórmula. Un medio de X1. ¿Quién es X1? 3.25. Más 9 sobre X1, que es 3,25. ¿Bien? A ver, entonces, esto nos va a dar... Entonces... Nos va a dar... Mira lo que nos va a dar. ¡Qué curioso! Ya. Pero nos sigue dando otros decimales, ¿cierto? Pero mira cómo se va aproximando a la raíz, que es 3. ¿Cierto? Y vamos a hacer el paso 3 y vamos a ver que esto es mucho más... O sea, que cada vez es más aproximado al 3. Entonces, voy a traer mi X2, ¿cierto? Lo mismo. Y lo voy a retroalimentar, mi cajita negra, para que me dé... X3. X3. ¿Bien? Entonces, vamos a calcular X3. Entonces, X3 va a ser un medio de 3,0096 más 9 sobre 3,0096. ¿Bien? Y eso nos va a dar... Mira. X3 lo que dio. 3,0001536. ¿Sí es? Ya, ya, ya falta también. Pero mira ya todos los ceros que tengo después de la coma. Eso quiere decir que este número, aproximándolo, es 3. Entonces, mira la eficiencia del método. El método es muy eficiente. ¿Por qué? Porque solo en 1, 2, 3 operaciones, yo ya puedo obtener la raíz. De hecho, yo desde aquí... Ya sabíamos cuál era la raíz. Ya puedo ir concluyendo cuál es la raíz. ¿Bien? Entonces, en el de raíz de 2, ¿cierto? El raíz que hicimos ahorita, era 1,4142. Hicimos aproximadamente 4 pasos. ¿Bien? Y obtuvimos una muy buena aproximación. En este, mira que hicimos... De hecho, con 2, podríamos ya decidir cuál es la raíz. Pero para estar más seguro, hicimos 3. Y mira, entonces, ¿qué es lo interesante? La eficiencia de este método. Esto fue lo que hizo Isaac Newton, matemático inglés, que se inventó esto. No, por Dios bendito. Gracias a esta fórmula, a este método de iteración, es que apareció esto. ¿Bien? ¿Qué hace esto? Solamente suma, resta, multiplica y divide. Nos facilita un poquito más la vida, pero cuando nos dicen no tenemos acceso a la calculadora, pues toca utilizar el método de este súper ingenioso. Bueno, es momento, profe, de conocer. Vamos a ver si el matemático nos va a poder enseñar el método, también para poder hallar raíces. No sé, vamos a ver si nos puede ayudar con su famoso método. ¿Será que sí lo logra? Vamos a ver con qué sale. Vamos a verlo. No, 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 no. O sea, aparte, que me voy a poner esto más... Ay, hermano, eso es una falta de respeto. Yo tengo amigos en Marruecos. Usted imagina yo que me vean y yo... No, no, no. Acento, no, ni puelperranco el acento. Dame el guión. Yo lo leo, pero sin acento. ¿Sí? No, 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 no. Decir eso. Y con acento, no, no, hermano, no, no, no. O sea, yo te lo intento decir y todo, pero... Pero con acento, no, 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 no. Es que no, acento no. No me pongas con acento. Vamos, yo te ayudo. Yo te ayudo, pues. ¿Sí? Yo las hago, pero no te prometo nada que me salga el paisa en medio de algo. ¿Sí? No, 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 no me pongas a hacer con acento. Yo te voy a ayudar, pero no con acento. ¿Sí? A ver. Entendemos por acá. A ver, pues. Entonces... ¿Cómo hace uno para sacar la raíz cuadrada? La raíz cuadrada por aproximación. No, 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 no. La raíz cuadrada por aproximación. Es muy sencillo. Con esto voy a cambiar la espada por la pluma. Por el amor al conocimiento dejaré la espada y cogeré la pluma. Bueno, las raíces por aproximación se tienen que buscar tratando de ver dos cuadrados perfectos que estén en el medio de la raíz. Por ejemplo, ya les voy a mostrar aquí. Por ejemplo, si tengo un número, por ejemplo, el 21 y necesito buscar la raíz, tengo que buscar dos raíces exactas que estén alrededor de él. Por ejemplo, entonces, sabemos que el 21 va a estar entre el 16 y el 25. Y a estos les conozco las raíces cuadradas perfectamente. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? Es 4. Y la de 25 es 5. Es decir, que la raíz cuadrada de 21 está entre 4 y 5. Pues aquí me cogiste empezando y con lo de la vestida de árabe. No sé, estaba pensando más en el turbante que tengo, pues en el ridículo que estoy haciendo, que en los números que estás escribiendo. Ojalá te sirva de algo, Mauricio. Y es la tercera vez que te lo va a decir, pero me las vas a pagar. Me las vas a pagar. Profe, pensé que no lo iba a hacer, estuve un poco rogadito, pero ahí vimos también otro método. Bien, pero el método que da el profesor este, el matemático, él solamente dice entre qué números está la raíz, pero no calcula una aproximación de la raíz. No se toma el tiempo de hacer todo esto, profe. Claro, no, él le dice, ah, la raíz de 21, entonces está entre 4 y 5, ¿cierto? Que es lo que fue el ISO. Pero este método es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque me calcula el valor exacto de la raíz. O de una forma muy aproximada, como lo hicimos acá. Bien, entonces, ¿qué ventaja hace este método? ¿Qué me sirve? Si las raíces son exactas, se portan muy bien. Y si son inexactas, también se comportan muy bien. ¿De las dos nos puede salir? Cualquier número yo lo podría ingresar ahí, sino que va a ser un poco más engorroso los cálculos. No, yo creo que también un poco más engorroso, profe, mientras el número es más grande. Claro, eso es. Y entonces, pero, ¿qué va a funcionar? Va a funcionar. Bueno, profe, pues ya saben, la calculadora, cuando la necesiten, si ustedes quieren y la pueden coger. Pero ya con esta operación matemática, ustedes no tienen, pierde y ya saben, en un examen, profe, ¡ay no! Se me varó la calculadora, no se me varó, ya tengo E.A. En mi clase me enseñaron a hacerla para sacar la raíz cuadrada. Y es decirlo que haga tres veces el método iterativo y va a tener una aproximación muy buena. Tres o cuatro, pues obviamente dependiendo de la raíz que le pidan en el número. Bueno, es momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado una vez más. Espero obviamente que hayan aprendido tanto como nosotros y se hayan divertido. Porque esto es mi clase. ¡Chao! Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Gobernación de Antioquia Gobernación de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Gracias. 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 Gracias.